A propósito también del escenario electoral de las campañas que se vienen desarrollando en el país, continúan tomando en cuenta las distintas organizaciones políticas, estas campañas, pero también las organizaciones políticas de oposición con las diferencias, con las peleas. En medio de ello, por ejemplo, se conoció la última encuesta que da una ventaja de por lo menos 15 puntos al candidato Morales. En la encuesta de las ciudades del eje central de Captura Consulting, el candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, sube en la intención de voto a 38.4%, mientras que el candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, baja a 23.6%, y el presidenciable de Bolivia, Diceno, Óscar Ortiz, sube al 11%. ¿Qué opinan estos partidos políticos? Bueno, en todas las encuestas en general, el único candidato que sube es Óscar Ortiz. En todos los estudios se muestra que hay un solo candidato que siempre va subiendo en las encuestas. Hay un candidato inconstitucional que está anclado y el señor expresidente Mesa que siempre va descendiendo. Siempre hemos dicho que las encuestas son un insumo de trabajo. Vamos a seguir esforzándonos. Carlos está recorriendo todo el país. Otra vez ha emprendido un viaje al interior para hacer puerta a puerta, para estar en este contacto directo, y la gente sabe lo que nos está diciendo. Según el oficialismo, la tendencia en la preferencia electoral sigue favoreciendo al candidato Evo Morales. Eso ayuda a las campañas, a los candidatos a planificar la campaña. Tenemos todavía un poquito más de 70 días para llevar adelante esta actividad. Sobre los otros frentes, pues bueno, se nota bastante estancamiento y en realidad bajada en el candidato de Comunidad Ciudadana. Y por supuesto que hemos visto un ascenso, aunque pequeño digamos, del candidato de Bolivia dice no. El pasado jueves, el vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, aseguró que cree que su oponente, el candidato por Bolivia dice no, Óscar Ortiz, se perfila para dar una sorpresa electoral por su crecimiento gradual, de acuerdo a las encuestas de intención de voto.